A celebrar, ya llegó, el toque del mediodía, aquí si hay diversión. Ah, pero tú estás en el estado de Nueva York, ¿verdad? ¿Y dónde? No, no es válido en el estado de Nueva York. ¿Y dónde que es válido? En todos los estados de los Estados Unidos, valga la redundancia, exceptuando Nueva York. No, pues yo cruzo para New Jersey. Bueno, cruza. Te lo voy a enviar en este instante para que cruces a New Jersey. Vete para Massachusetts, Roberto, ve. No, 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 tan lejos, no. No, no, tan lejos, no. Miren, no, pero mándame el info. Claro, estoy en eso, estoy en eso. Miren, en cámara me estoy viendo. Miren, cuando yo estoy aquí en Estados Unidos, yo siempre los sábados me juego mi Powerball y mi Loto. Usted juega su Powerball allá, Roberto. Ah, pero hasta yo lo juego, ¿no? Roberto, yo lo juego allá también. No, pero en el próximo viaje, el cuñado mío, Carlos Guzmán, es muy activo con la Loto aquí. Y yo la juego. Y si por mano de Dios. Se equivocan, ¿eh? Uno nunca sabe, Roberto, dónde está la suerte. Dicen los norteamericanos, you never know. O sea, tú nunca sabes. Bueno, lo que you never know es lo que va a pasar el próximo 24 de mayo. Yo sé que, Paola, vamos a aprovechar ya esta segunda hora. Ya te envié el link por el team, ya. Vamos a la encuesta. Sí, sí. Te hago tu envidito, cualquier cosa, Videl. Sí, así que para nuestro envidito. Ahí tenemos, señor director, un cuadro que la encuestadora CISA ha dado a conocer sobre las fotografías del momento. Esto ya se ha comenzado a debatir en algunos medios de comunicación donde da una preferencia al doctor Leónel Fernández y a la Fuerza del Pueblo. Prácticamente un empate técnico muy ligero. El presidente Luis Sabinadet sobre la Fuerza del Pueblo y el doctor Leónel Fernández. Hay que mencionar que recientemente la Gallup Dominicana, que ahora preside la empresa de Antonio Espaillat, RCC Media, dio a conocer los datos donde daba con margen mucho mayor al presidente actual Luis Sabinadet. Ahora bien, ya de aquí en adelante comienzan las guerras de las encuestas. La mejor encuesta es la de usted. Usted que está ahora mismo escuchando. Metemos la imagen ahí, señor director. Señor director, parece que no le cayó bien esta encuesta de CISA. Señor director, no sé si usted la tiene ahí o qué número le puso. Aparentemente yo creo que no le puso número, pero se la vamos otra vez a puntualizar. Donde están las imágenes de las encuestas. Si me ayudan allá a producción, por favor. Señor director, ahí están las imágenes. Porque la encuesta es bueno mostrar los gráficos. Ahí está. Gracias, señor director. De esta encuesta queda con un margen de un 38.2 al presidente Luis Sabinadet, un 36.3 al doctor Leónel Fernández y un 19% al candidato del PLD, Abel Martínez. Le decía ahorita, antes de hablar de las encuestas, que no voy a profundizar porque no tengo la encuesta en sí con los datos técnicos como quizás pudimos manejar la encuesta de Gallup Dominicana, que sirve a conocer detalladamente todos los reglones, fechas y todo eso. Yo no tengo esos datos, simplemente algunos que han salido en los medios de comunicación. De hecho, estuve hurgando directamente en la página de Internet de Asisa Dominicana. No han publicado nada, tampoco las redes como Instagram, Twitter, Facebook, no han publicado nada. A lo mejor entre el curso del día o de mañana podrán conocer estos datos. Pero preliminarmente sí hemos visto lo que otros medios han publicado. La preferencia que le da o el margen o el empate técnico, por decir, entre Luis Sabinadet y Donel Fernández. ¿Qué yo puedo decir? Que la encuestadora Gallup tiene un poquito más de credibilidad. Porque hasta ahora la encuesta Gallup, al transcurrir de los años y el trabajo que ha hecho principalmente en encuestas políticas, ha acertado más que Asisa. Esto no quiere decir que quizás la encuesta, los datos que Asisa da a conocer no tengan credibilidad. No, la credibilidad la da el 24 de mayo, cuando se llevan a cabo las elecciones. Ahí usted dice, bueno, tal encuesta fue la que realmente dio los datos que iban a suceder. Que no conozco a nadie, Roberto, en lo que tengo de uso de razón, que me han dicho que he sido encuestado y yo he visitado muchos lugares. ¿Cómo es, Luis? No te escuché, está bajito tu micrófono. No he escuchado nunca a una persona diciéndome que ha sido entrevistado o encuestado. No, 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 perdón, perdón. Déjame corregirte y ya ahí te voy a hablar como profesional del área de marketing, que también, aparte de la sociología, utilizamos las encuestas como herramienta para recabar datos. Eso se toma una muestra. Y la muestra, estamos hablando a nivel nacional. Entonces, es muy difícil la probabilidad que a ti te toque, porque estos encuestadores, las encuestas se pueden hacer vía telefónica o directamente. Se toman, por ejemplo, vamos a poner la provincia de Duarte, quizás le correspondan 20, 30 personas. Entonces, en un margen, en la provincia de Duarte, de unas 300.000 personas, que fue el último censo del 2010, no el más reciente, que todavía no se sabe en qué va a parar ese censo. Pero, o sea, la probabilidad de que a ti te toque es un poco difícil. A mí me ha tocado en el transcurso de los años, a mí me ha tocado en el transcurso de los años, sí, que me encuesten. Y realmente, sí, las encuestas son herramientas científicas con margen de error de más o menos un 3. Y pueden darte una fotografía del momento o del rango de fecha en que se realiza la encuesta. Todavía falta mucho. Por eso le digo que ya comienzan las guerras de las encuestas. Hay mucho, mucho interés de por medio. Algunas juegan a algunas veces con datos no precisos para manejar la percepción, la opinión y también el pensamiento de una persona para ir a votar. Eso hay que esperar. Pero mayormente ya faltando pocos meses, cinco meses, seis meses antes de las elecciones. Ya sí, las encuestas se perfilan y ahí tú puedes sí tener más acercamiento a una realidad que pueda ocurrir el próximo 24 de mayo del 2000, del próximo año. Ahora bien, ahora bien, realmente ya algunas, es más, yo diría que todas, sí, en este momento, en este momento, en preciso momento, sí coincide en un dato y es una realidad. El tema de la inseguridad ciudadana, el tema del alto costo de la vida, entre otros renglones más detallados que en todas las encuestas arrojan que el dominicano está padeciendo. Esto puede ayudar enormemente, es una herramienta efectiva para los candidatos políticos. Entiéndase Leónel Fernández, entiéndase Luis Abinader, entiéndase Aver Martínez y otros candidatos y otros partidos. Porque esto te dice dónde tú estás flojo, dónde tú estás fuerte, qué tú debes de mejorar en el caso del gobierno. Creo que debe de mejorar, 9-11, el tema de la inseguridad ciudadana, el tema de la crisis Haití, el tema del alto costo de la vida. Esos son de los renglones que el presidente, en este trayecto de un año, o antes de un año, vamos a decir en 5, 6, 7 meses, debe de mejorar significativamente para que el electorado pueda cambiar la percepción y la opinión acerca de lo que está viviendo en estos momentos la República Dominicana. En el caso del doctor Leónel Fernández, hemos visto que tiene una tasa de rechazo alta. Eso fue en la encuesta Gallup Dominicana. En esta no tengo, porque les recuerdo, no tenemos la encuesta a mano, no tenemos todos los detalles, todas las preguntas para poder hacer un análisis más ampliado. Pero sí es la percepción que se tiene de la alta tasa de rechazo que tiene el candidato y actual presidente de la Fuerza del Pueblo, el doctor Leónel Fernández. ¿Qué tiene que hacer él? Mejorar esos aspectos. Entonces, los partidos los que tienen que aprovechar estos datos, hay algunas encuestas, como dije, que son a través de algunos datos, otros no, otras son más creíbles, otros los datos se apegan más a la realidad. Otras se utilizan para percepción. Bueno, sí, pero... Estrategia de marketing político para ayudar con el posicionamiento. Sí, pero de todas formas, Videl, lo que hay que evaluar realmente, y los candidatos tienen, o sea, los partidos tienen sus encuestas reales, reales. O sea, los partidos tienen sus encuestas reales. Con estas encuestas que, entre comillas, son encuestas privadas, lo que tienen que combinar, combinar, lo que sí es una realidad que aparentemente, aparentemente, es una proyección, esto ya es una opinión mía, es una proyección, hay una segunda vuelta. Ahora mismo, hay que esperar, como el gobierno, como los estrategas del presidente Luis Abinader, en el mismo caso Luis Abinader, que todavía, todavía, formalmente, no ha hecho su anuncio de repostulación, esto puede subir o bajar. Puntos. Me explico. El presidente Luis Abinader es uno de los presidentes, ahora mismo, mejor valorado. Y lo que ha hecho como presidente, per se, ha sido positivo. La gente lo ve como positivo, y eso lo arrojan en las encuestas. El que él anuncie que se va a repostular, puede sumarle algunos puntos. ¿Por qué? Porque lo mismo, ahora mismo, los mismos colaboradores del partido, los mismos empleados públicos, pues tienen ya una fidelidad, y pueden decir más fácil, cuesta, de que van a apoyar, ¿no? Una repostulación del presidente Luis Abinader. Ahora bien, lo que sí tienen que tener en cuenta, de aquí en adelante, los pasos y estrategias que están dando cada candidato. Por ejemplo, la directora de Salud Pública, que de hecho, mucho sea de paso, creo que hay un audio ahí, señor director, y si no está, vamos a reenviárselo, ayúdenme allá en producción, Israichó y los muchachos. Con el tema de la directora de Salud Pública, aquí tengo, se lo voy a reenviar, señor director, para que si no lo tiene, pues lo pueda colocar. Colocar. Porque me gustaría esto ponerlo como ejemplo. ¿Como ejemplo por qué? Porque esta directora, que también es parte del miembro, miembro del Partido Revolucionario Moderno, fue suspendida. Es la señora, la directora de Salud Pública de Barahona. Telma Batista, tú no hablando de ella ayer. Sí, sí, ese audio, no sé, bueno, yo no me di cuenta de que tú lo colocaste ayer, Luis, pero esta señora, la autora, quien es directora de Salud Pública de esta provincia, incluso fue suspendida. Porque, oigan este audio, señor director, oigan este audio, vamos a escuchar. Que realmente se le mandó hacer una invitación para mañana y ninguna ha aceptado a ir a la capital, a la actividad de las mujeres. Todas saben a qué atenerse. Ustedes saben bien que yo tengo los juegos pesados, ustedes lo saben bastante bien y esa es una invitación obligatoria. Yo mandé a Lucy y a Oris a hacer la invitación y nadie ha dicho yo voy para la actividad. Entonces, miren, todas, todas, ustedes sencillamente yo voy a hacer un listado de la gente que trabaja aquí y que no tienen interés de ir a la marcha y lo voy a mandar para el partido definitivamente. Miren, este audio de esta funcionaria pública, si se quiere, le echó un poquito de tierra al zancocho, de la actividad que fue muy buena, masiva, que realizó el partido principalmente solamente de mujeres. Parece que para esa misma actividad la funcionaria como que se le fue el tren obligando a las personas, usted no puede obligar a nadie a participar en una actividad política, no importa que sea empleada, que sea parte del partido, eso empañó un poco esta actividad que el mismo presidente del partido, revolucionario moderno, José Ignacio Paliza, actual ministro administrativo de la presidencia, catalogó como exitosa la actividad que se realizó de las mujeres en esta semana, ahí participaron todas las gobernadoras, que recordemos que este gobierno tuvo la iniciativa, en un entonces el presidente Baraguer también lo hizo, de nombrar mujeres en todas las gobernaciones de la provincia de Guadalco, pero realmente la actividad que encabezó, encabezaron varias funcionarias del gobierno, estuvo la alcaldesa Carolina Mejía, contó con la presencia de más de 10.000 mujeres, ahora, este audio empañó un poco esta actividad, porque entonces tú te darías la pregunta, de esas 10.000, cuántas fueron a voluntad propia y cuántas fueron por no perder su trabajo, entonces, ahí cierro mi comentario, los candidatos o precandidatos, vamos a llamar, porque todavía oficialmente la Junta no ha programado ningún candidato por ningún partido, deben de tomar muy en cuenta todo lo que van a hacer de aquí en adelante, porque ahora comienza la guerra de las encuestas, ahora comienza a sacarse los trapitos sucios, la campaña sucia, como se dice, ahora comienza que hay que saber dónde se pisa, porque, por ejemplo, ya la oposición tomó este tema y dijo que esa actividad de mujeres, donde la encabezaron todas las gobernadoras, fue una actividad obligatoria, fue una actividad amedrentada, con temor, con miedo, entonces, le quitó brillanteza, entonces, hay que tomar mucho en cuenta, entonces, los partidos, ¿qué tienen que hacer? Alinearse, ¿qué tiene que hacer el PRM? Alinearse con toda su fuerza, igual que el PLD, igual que la fuerza del pueblo, porque se ve muy mal que la cabeza esté por un lado y el cuerpo esté por otro. Vamos a la pausa. A celebrar, ya llegó, el toque del mediodía, quincea y diversión.